En el kilómetro 197, sector conocido como La Marujita, en medio de una vegetación exuberante y en compañía de algunas de sus mascotas, habita nuestro invitado de hoy, quien se considera amigable con una niñez y adolescencia entre picardías y buenos recuerdos. Mi nombre es Patricio Ludvín Patricio López Reascos. Soy nacido aquí en el Cantón Quirindé, el 10 de junio de 1964. A esta altura del partido, tengo 46 años cumplidos. ¿Cuál es? Mi madre, la licenciada María Reasco García, disfunta, que en paz descanse, y el señor Homero López Estupiñán, también fallecido. Toda la vida he vivido aquí, en el sector de la comunidad de Loyal Faro, más conocido como La Marujita, kilómetro 197, vía Quirindé, Santo Domingo. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez fue una niñez, como la de todo niño sencillo, de todo niño hijo, pues de una maestra, muy pícaro, muy travieso, muy juguetón, pero sobre todo muy amigo. En virtud de no haberme podido criar con mis hermanos, los amigos vinieron a ocupar ese espacio vacío, no a la ausencia de hermanos. Sus estudios los realizó en diferentes centros educativos del país. Esto hizo que reúna amigos de toda clase, y que a sus 19 años, contrajera matrimonio y fruto de ellos, sea padre de tres hijos. Yo fui hijo de Homero López Estupiñán, pero ya tenía su hogar, cuando él conoció a mi madre, entonces nací yo. Y entonces ese aspecto de mi vida prácticamente hizo que yo vea en los seres humanos, en los amigos, en los niños que me rodeaban en aquella época a mis hermanos. Desde allí considero que soy un hombre amigo, soy un hombre leal, un hombre consecuente, un hombre grato, un hombre que, gracias a Dios, aún cultiva esos valores humanos que actualmente, lastimosamente, se están desvaneciendo, se están desapareciendo. ¿Un poco la adolescencia de esta persona? Bueno, mi adolescencia fue igual, ¿no? Una adolescencia enmarcada en la relación de amistad con las personas. Y luego de ello, pues, que estuve estudiando, estudié en el Colegio Juan XXIII, de donde tuve que salir a estudiar a la provincia del Cotopaxi, al Cantón Pujilí, donde justamente se había educado mi madre, no, en el colegio, porque la escuela primaria la inicié aquí en la Marujita hasta el quinto grado, el sexto grado lo hice en la 9 de octubre, entonces luego de ello, pues, pasé al Juan, pero tuve que salir porque mi madre decidió enviarme a la provincia del Cotopaxi. Ella pensó que tal vez el frío y la cercanía del Cantón Cotopaxi con el volcán, el frío iba a hacer que yo baje un poco mis revoluciones, pero lastimosamente no fue así, ¿no? Estuve tres años por allá, luego vine, regresé al Colegio Juan XXIII, pasé luego al Colegio Víctor Manuel Peña Herrera de la Unión, luego pasé al Colegio Francés de Esmeraldas y luego, pues, vine a rematar en el Colegio Agropecuario, actual Instituto Agropecuario Quirindé, de donde obtuve el título de bachiller en agronomía. ¿En serio del colegio recorrido? Lógico, justamente eso hace que Patricio, pues, mucha gente lo conozca, ¿no? Porque tuve cualquier cantidad de compañeros. Sí, antes de graduarme yo ya estaba casado, o sea, me comprometí muy joven a los 19 años con María Antonieta Cruz Camacho, con la cual mantuve una relación casi que duró 25 años, de donde obtuvimos tres hijos, ¿no? Patricio Renan, que es el mayor, López Cruz, Adrián Alejandro, López Cruz, y mi hijo, el último que falleció, ¿no? Boris, Josué López Cruz, el que falleció hace seis meses, más o menos. Sueña con un mundo de justicia y equidad en el cual el hombre entienda que es creación divina y actúe como tal. Bueno, los sueños siempre han sido los mismos. Tratar de encontrar un mundo donde impere la justicia, donde el hombre entienda que no es un animal, que somos una creación diferente, que somos una creación divina, que somos imagen y semejanza de un todopoderoso, de un Dios supremo, y que por tal motivo debemos de mantener, ¿no es cierto?, una relación con nuestro prójimo de la mejor manera. Ha tenido una vida con pruebas difíciles de superar, ha recibido golpes y ha caído incluso, pero ha sabido surgir como el ave fénix desde las cenizas. He tenido muchos golpes durísimos en la vida, pero no tan duro como el que me tocó vivir últimamente, el hecho de perder a mi hijo, un joven con tantas ganas de vivir, con tantos sueños, con tantas ilusiones, eso me golpeó a mí definitivamente en lo más profundo de mi ser. Ya había sufrido un golpe cuando murió mi madre, ¿no es cierto?, porque mi madre era todo para mí, luego de ello pues, yo pensé que ya no me iban a, la vida no me iba a golpear tan fuerte. No tardó mucho en contestar cuando preguntamos de qué se arrepiente Patricio López. Estoy arrepentido de haber entrado a un problema como eso del consumo de alcohol desde los 13 años de edad, a tal punto que cuando yo llegué a los 36, a los 37 años, pues prácticamente mis neuronas estaban bien golpeadas. Yo comencé a consumir la droga a base de cocaína, que era la que consumía a los 41 años. Mucha gente pensó que antes yo lo había hecho y les prometo y les doy mi palabra que jamás antes lo hice. Yo vine a consumir la droga sólida esa por el alcohol, porque cuando estuve mareado, entonces alguien me ofreció, me dijo con esto te pasa el efecto y fácilmente caí y en efectivo me pasó, pero después se me fue apoderando y lastimosamente caí muy, muy, muy abajo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo esa etapa de mi vida, ¿no es cierto?, no la puedo tampoco desaprovechar, porque eso me deja a mí una experiencia, ¿no es cierto?, desagradable y al hombre por excelencia no le gusta volver a vivir cosas desagradables y Patricio López no va a volver a vivir ese tipo de cosas tan desagradables. Inició en la política inculcado por sus hermanos y la vivió como una acción de servicio. Yo tuve la posibilidad de reencontrarme con mis hermanos, ¿no?, y en aquella oportunidad mi difunto hermano Homero López era un hombre que había estado ya en la diputación por el Partido Social Cristiano, pero se había desafiliado y se había afiliado al Partido Relojado Ecuatoriano y entonces él en su trajinar político pues necesitaba de hacer acá en Quirindé un trabajo político y nos conocimos, nos presentaron y entonces él me dijo participa en política, incursiona en la política que es bueno la política, es bonito poder servir a la gente y efectivamente así lo hice. Mi madre ya había sido concejal, mi madre fue concejal, no recuerdo el año exactamente, pero en los años 70 ella fue concejal del Cantón Quirindé. Asume esta vida como un regalo divino y por eso no le gustaría dejarla ni cambiaría nada de ella. Además, aprovechó para dirigirse a los padres de familia con un llamado de vigilancia sobre la crianza de sus hijos. Quiero aprovechar esta oportunidad para llevar un mensaje a la juventud que tal vez en estos momentos está recién dando sus primeros pininos en lo que es el alcohol. Decirles que realmente el alcohol es la peor de todas las drogas y que se va apoderando poco a poco de la gente. Es la droga que causa más daño tanto a la persona cuanto al entorno familiar y a la sociedad. Sin duda alguna, las diferentes etapas de la vida de este personaje lo convierten en un icono importante en el desarrollo de Quirindé. Con cámaras de Darwin Perea para Sin Fronteras, Lorena Rosado Delgado. Gracias. 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 Gracias.